Hay más, mucho más en Navidad que los regalos y la luz de las velas. Es el dulce espíritu de la amistad que brilla todo el año. Es la consideración y la bondad. La esperanza al renacer de la paz. De la comprensión y la buena voluntad de los hombres. Bendito sea el día que nos une a todos en una conspiración y amor. Desde el Departamento de Planta Física. Seguridad de expertos. Hacia los servicios. Queremos desearles a todos una feliz Navidad.